Si soy borracho, ¿a quién le importa si río yo? ¿Por qué les duele que yo viva en las cantinas disfrutando de mi vida, gozando de los placeres? ¿Cuál es su envidia? Si a nadie le pido un beso para pagar lo que bebo, déjenme vivir mi vida Si soy borracho, ¿a quién le importa si río yo no es mi problema? Pues sé muy bien, la vida es corta y hay que gozarla antes que muera Yo soy así, ¿qué puedo hacer? Así nací y así muero y solo a la tumba me llevo todo lo que disfruté Yo soy así, ¿qué puedo hacer? Así nací y así muero y solo a la tumba me llevo todo lo que disfruté Con sentimiento, Luba Navarro Poco me importa que critiquen y que digan si al fin ni al cabo es mi vida Y no le debo nada a nadie Si mi destino fue nacer enamorado, parrandero y toma trago fue porque mi Dios lo quiso Si soy borracho, si soy borracho, si río yo no es mi problema Pues sé muy bien, la vida es corta y hay que gozarla antes que muera Yo soy así, ¿qué puedo hacer? Así nací y así muero y solo a la tumba me llevo todo lo que disfruté Yo soy así, ¿qué puedo hacer? Así nací y así muero y solo a la tumba me llevo todo lo que disfruté